El chocolate se prueba con los cinco sentidos, se prueba con todos los sentidos. Esta es una cata más simple, básicamente. La idea, el objetivo es probar y comentar todos los aspectos posibles de cuatro marcas de chocolates compradas en Anacel Español, entonces de un supermercado. Tengo una buena batería de chocolates, es probarlo. Todos los aspectos posibles, pero vamos a comenzar probando solo el chocolate, sin mirar la caja. Porque a veces la caja impresiona. La idea es que solo miren el chocolate y lo comenten, y qué va a quedar registrado. Y comparar aspectos de calidad y presentación. Presentación es importante. Y otros que quisieran mencionar. Ese es el ejercicio que le pido a los chocolateros. Una consulta. ¿Estos chocolates son chocolates que tienen un porcentaje de cacao superior a... Todos tienen sobre 70%. Sobre 70, ya. Todos tienen sobre 70 o más. Me hubiera gustado que todos sean de 70. Porque para los que no conocen del chocolate, sería bueno que se quedara, por ejemplo, el sublime. ¿Qué porcentaje de cacao tiene? Bueno, a ver, en esta discusión... No, no, a ver. Cuidado que nos denuncien. En esta discusión, probablemente los que más han ganado sean los de sublime. Cuando se inició la discusión, había solo dos tipos de sublime. El sublime blanco y el sublime convencional. Ahora, miren las tiendas. Hay por lo menos 10 a 12 presentaciones distintas del sublime. El bicolor, el dark, el con sonrisa, el no sé qué. Entonces, han diluido esa crítica que estaba concentrada en el sublime, en el único que había, la han diluido y ahora venden más el sublime. ¿No? Han mejorado el empaque y todo, han ganado. Pero bueno, es un chocolate de estos black slime, ¿no? Es un chocolate golosina. ¿No? Aunque ahora tienen una versión dark que ponen ahí 40% de la vez. Ese ya está, digamos, camino, está un poquito más. ¿No? Normalmente tienen 25, 26, 20% a veces menos. ¿No? Este, pero en fin. No, estos son, todos son chocolates dark. Ni siquiera tienen inclusión en nada. ¿Ya? Estos, sobre 70% todos. Y, bueno, hay, diréis, no han venido todos. Pero los que han venido, tal vez, este, invitaría acá a los que van a participar, a Carmen. Se sienten por acá. Ah, que se sienten por acá. Carmen. Genaro. Y yo invitaría a Giovanna. Ella es barista, especialista en café, pero cada vez sabe más de cacao. En café, vinos, desfilados, aguas y alimentos preparados. Entonces, como les decía, la idea es primero ver, probar y comentar la tableta, los pedacitos de chocolate que hay ahí. ¿No? Y probarlo y comentarlo. ¿Sí? Este. Eh. Una primera degustación sin conocer la marca. La idea es no conocer la marca. Y luego, si vamos a mirar el empaque, porque es algo importante. En el chocolate no es trivial, el empaque es parte de lo que hay que hacer bien. En un chocolate mal presentado, no es bueno. Y luego tendremos el comentario de los directores y de la gente que está en él. Bueno, entonces yo voy a pedir acá a Carmen que comience, por favor. Entonces, pruebas. Este está numerado del 1 al... Sí, yo diría que lo prueben los 3. A ver. ¿Querés? Sí. Sí. Ah, sí. No sé si ustedes están muy grandes los pedacitos, como... Lo que les genera. No hay que... Acá no hay que ser... Este... ¿Qué les parece? Ustedes hacen chocolate, con lo cual saben... Que tan... Saben identificar los detalles. ¿Sí? Cuando tenga un comentario. Es casi una confesión. Para ser un 70 me parece un poco dulce. Un poco dulce. Sí. Y a pesar de... español me dijo no. Un chocolate español dice no. No es de acá. Así es. No siento su textura tan refinada. Esperarías un chocolate de grano más fino, digamos. De menor micronaje técnicamente. Sí, porque se caracterizan los chocolates europeos por el refinado. La maquinaria es lo que les ayuda mucho a lograr un buen sabor. O sea, más dulce de lo que esperaba para esa presentación. Más dulce de lo que esperaba. Y un poco grueso, digamos. Un poco grueso. Más dulce. Más dulce. Sí, y no... El vodka no me explota ningún sabor especial. No hay... No hay... A ver... Ivana. ¿Pregunta? ¿Carmen? 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 Bien. Yo concuerdo con Carmen, pero también tengo que indicar que al momento de partir el chocolate este presentaba grietas y no es una forma de presentación correcta de un producto. Este... Y eso también se argumenta justamente por la parte del refinado. La parte olfativa en realidad era muy intensa. Pero no... Pero no era persistente. Entonces, cuando abrí el frasquito se percibía esto, pero no se percibía esos segundos más que debería quedar en la parte olfativa. La parte gustativa no... El... La... El carácter frutal está ligeramente marcado, pero lo que además es el sabor del azúcar. Entonces, para hacer un chocolate de 70, pues está intensamente azucarado. ¿No? Este... Ligeramente áspero también. El sabor residual no queda. Entonces, es lo que Carmen llamaba que no hay una explosión de los sabores en boca. No son sabores complejos. Y lo que se espera en una... En una pasta en realidad. Son esas... Esa... Esa mistura de... 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 De sabores. Hay un tema que es muy importante. Que lo que me huele me sabe. Acá hay más olor que sabor. Igualmente este... En aroma. Olores. Fuerte. Pero más... Parece una... Un sabor artificial. La vainilla. ¿No? Y tiene un sabor este... Tanto guardado. La textura gruesa, pero es por la impureza de la cascarilla. ¿No? Este es un problema que se siente un poco filúas en el paladar. Es... Una cascarilla súper refinada, ¿no? Lo que es... Pero es cascarilla. Es la cascarilla. Es fibra. Es fibra. Es fibra. Es fibra. Es fibra. Y no deja posgusto. No. Entonces... No, no. Sí. Termino. Chébolate medio. Yo diría que también hay un problema... Yo diría que también hay un problema el de tueste. Porque cuando uno está ya saboreando esos sabores medios, estos comienzan a aparecer más esos sabores a exceso de tueste. Entonces, también hay un problema ahí en el proceso. ¿Cuánto pagarían con una tableta de esas? Una fuerte. Ah... Me sabe a... Bueno, sí. A mí no lo compraría. Sí. Después vamos a verlo. Me parece que mejor... A ver, avancemos con este. Después vemos qué hay ahí. Sí. Creo que devolvemos el frasco para que no sea numerado. Ah, sí, sí. Está numerado. No, no están mirados. No. Es que no, te lo plato de uno... Es el de Airbrush. Es el de Apple. Kontakt-Rúp. Cada vez que tengamos un producto y que tratemos de no dejar que se volatilicen más los soldados. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La parte de la textura sí está correcta pero yo creo que acá se hubiera mejorado bien la parte del temperado para ver esta parte de las muestras de grasa que se presentan justamente acá en la muestra. En cuanto al sabor obviamente que acá sí ha mejorado mucho más pero además el carácter fructal está presente, la familia de nueces está presente, acá está presente, acá. Lo que sí es que cuando yo comienzo a diluir un poco más ahí sí viene el ligero problema de que como comienza a haber ciertos vestigios y eso le falta más refinamiento. Entonces creo que para una calidad tan buena que ha debido ser creo que es que se venía trabajando un poco más. Ya pero está bastante bien, el carácter también, y bueno, se aporta bastante un buen sabor residual. ¿Cuánto pagarías con una tarjeta de este chico? Este sí yo subo un poco más el precio. Entonces, si es más, hasta lo presentaría como si fuera de frente a estos tres anteriores, este sí vale de que inclusive yo esperaría que hasta su empaque que sea bastante bien. Ahora lo vamos a ver. Este es un chocolate bastante frutal, me hace recordar los cacaos de San Martín de Pangoa, de San Martín de Pangoa. Bastante sabor, cacao, coco de chocolate, parece que tenía frutos deshidratados, agua y mandro deshidratados, o sabor a mandarina. Bastante agradante chocolate, así pagaría un buen precio. Lo que deja pos-gusto, ¿no? A ver, no vaya bien. Mire, ojo, el detalle de Pangoa es importante. En los chocolates que llevé a España, el director del gremio de chocolateros de Cataluña, y bueno, coincidieron los demás, pero él dijo algo espectacular. Probó varios chocolates, ha probado varios. Y el de Pangoa dijo, a ese no lo toquen. Cualquier cosa que emplearan, lo malocan. Es esta morra, joder amor. Un chocolate que acá lo hacen... ¿Ustedes conocen al chocolatero de Pangoa? Claro. ¿Cómo se llama? ¿Ah? No, no, de Pangoa. ¿Virgilio? ¡Virgilio! 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 Lo hace Virgilio, que es su madre del culto. Un chocolate espectacular. Ya, ahora vamos a ver la lógica. Vamos a ponernos acá atrás. Esto. Igual, miren. Ligeros. Lo primero que les sugieren. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡85! Es 85%. ¡85 que sabe a su ciudadano! ¿Ah? ¡85 que sabe a su ciudadano! Sí. Sí. Pero mira, ¿qué te sugiere? Mira. Interesante. Grande. Me llama la atención ver... ¡85! No parece, ¿no? Tú lo sintieron... El diagnóstico es... El diagnóstico es... O sea, si yo lo veo con este porcentaje... Bueno, la gente seguía ya por lo que dice la etiqueta. Sí. 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 Y ustedes, ¿cuánto pagarían por esa tableta? Si no la apruebo, hasta le pago 20. Pero si la apruebo, se la devuelvo. Por el empate le paga 20. Ya. ¿Ustedes hacen comentarios de la cajita? Bien, yo veo un producto así. Y luego de haber recordado estas estrías que fueron tan profundas... Yo diría que creo que las entrías que estaban en la parte de encima creo que se traspasaron hasta dentro del grosor del chocolate. Pero lo que sí puedo indicar acá es que para ser un UTZ y para ser como una certificación UTZ, para tener una certificación, el de caridad, el cultivo sostenible y todo ello, yo hubiera esperado algo más. En cuanto al empaque, obviamente que es un chocolate oscuro, eso lo marca el empaque. Yo no le hubiera puesto, para serles sinceras, yo también trabajo en este tema de los empaques, yo no le hubiera puesto este tremendo cintillo acá, espero que hubiera mejorado este tipo de empaque. Y hacerlo tal como está, pues un poquito más atractivo, mucho más vistoso. Porque el chocolate, ¿por quién es más preferido? Por las chicas. Principalmente. El chocolate, yo pongo una caja de chocolate para poder regalar. Entonces, si esto es un regalo y es de 85% y se supone que es un producto que está con una certificación UTZ y que yo espero mucho más, por toda la información que me está brindando, creo que le hubiera mejorado el empaque. En cuanto al fondo, lo que está indicando. Pero vamos, en mi opinión. Bueno, como todo producto europeo, por más modesto que merezca, siempre tiene buenos acabados. El café como acabado está muy bien, lo que acá nos falta mucho. A mí me gusta la caja en verdad. Solo que el producto que lleva por dentro no condice con la presentación por fuera. El segundo, lo vamos a comenzar por acá. Este es un trabajo artesanal. Se aprecia más el trabajo artesanal. Y si va dentro de un producto de calidad, acuérdense cómo era. Si, si no era el 70%. Tenía saborto pastoso, se acuerdan, que hicieron no. Había problemas de almacén también. Los sabores pobres. El empaque tampoco es un poco pobre. Artesanal. Artesanal, sí. Ha confundido artesanal con manual, ¿no? A veces no es lo mismo. Pero apreciable el trabajo, ¿no? Apreciable el trabajo. ¿Qué más puede decir? Algo más. El color, este... Yo creo que es un poquito más de formal. Giovanna, ¿algún comentario? Bueno, para mí, si yo voy a vender un chocolate... Con no tantas percepciones tan exigentes, obviamente que este empaque yo lo hubiera superado. Ya, este... El centro del dibujo yo creo que no debería haber abarcado tanto. Ya, este... Se lo hubiera sido un poquito menos. Chocolate negro, 70% cacao. No, cacao Perú. Chocolate negro, 70% cacao. Otra de cacao Perú. Creo que estamos redondando un poco de información. Pero el resto... Vamos. Para hacer el manual... ¿Algo más? ¿Algún comentario? No, abrimos. No sé si... No protestan porque dice Perú. Hombre, yo sí contestaría algo lo que dice Perú, ¿no? Pero, este... Pero hubiera manejado mejor este empaque si es que estoy yo presentando mi producto. Si se dan cuenta, es un sobre. Exacto. Es un sobre como una corriente. Sí, sí. Que lo hay impreso. Sí. ¿No? Es con cacao peruano, hecho allá. Exacto. Dice cacao de Perú. O es la tableta que me han llevado. A ver, dice Perú. Sí. Dice cacao de Perú. Claro. Voy a... Estoy investigando quién lo provee. Me gustaría saber quién lo provee realmente. Trata de sacar un... Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.